Dos hombres de 25 y 34 años de edad señalados de hurtar una motocicleta a un comerciante en zona rural de Cimitarra fueron capturados por la policía en el corregimiento de Puerto Araujo de esta misma localidad. El hurto se cometió a una motocicleta que se encontraba estacionada sobre la vía mientras estos ciudadanos realizaban una actividad de pesca. Afortunadamente, la comunidad nos dio una información muy valiosa y se logró la captura de estos ciudadanos. El velocípedo fue recuperado y los presuntos ladrones puestos a disposición de la autoridad competente, donde un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.